Bueno, era una valienteza, sí. Mucha emoción. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey, no mames. Hola, cuando no metes, estamos en otro video. Vamos a hacer, luego de una votación intensa. Intensa, sí. Gonzalo, fue... Armas tomadas. Reñida, fue una votación reñida. Gente que nos puso, ah, hacen estas cosas porque no tienen nada que hacer de su vida. Posiblemente, pero... Pero bueno, en sí. En todo eso, se decidió, ustedes decidieron. Y si ustedes quieren decidir, pueden ir y votar en el próximo. El pueblo electrónico. El pueblo electrónico. Los hijos de puta quieren ver que nos caguemos la risa de alguien. Ustedes decidieron. La otra vez, Apaganotto. Les agradezco de corazón. Y ahora, Abor y Precha. Abor y Precha. E.K.A. E.K.A. El Mascarita. El Mascarita, para los amigos. Así que, qué bueno. Vamos a hacer una decisión. En la cual... Creo que no usa mascarita, por lo que vi. Depende, depende, depende. En general, su tradición es hacer la mitad del set con la máscara y la otra mitad no. Y en este caso está con Anclu. Así que está haciendo como un back to back. Ahí va. Veremos si sale con máscara o sin máscara. Vamos a ver. No hemos visto el video, así que todas nuestras reacciones son terminas. Puede salir con la más cara o con la más barata. Así que, antes que todo, aportación. Bueno, vamos con la más barata que... Con la más barata que creo que... Que es la misma careta del carnaval brasileño que se compró hace 20 años. Es que yo creo que sí. Es que yo creo que sí. Me gusta igual porque en una de las sesiones... No miramos ninguna de las sesiones. Solo miramos los primeros minutos nada más. En una era como que está la empresa Fucking Serious. Y una empresa que es muy conocida. Que no me acuerdo cuál era. Que es muy conocida de DJs. Una cosa que... La agencia. Mirá cómo se maneja The Masquerade ahí. Y bueno, el asunto es que hay gente que es seria. Sí. Es Armand. Si no es serio él. Vamos a ponernos y a sufrir con ustedes. Antes que todo. Antes que todo. Sí. No queremos ser el mascarita. Ni tampoco estamos en el final de la carrera. Y queremos... Qué feo que es hablar de música. No. Esto es una diversión. Sí. Mucha diversión. Que tenemos con ustedes. De matarnos de risa de artistas. Que son más millonarios que ustedes. Así que no tienen... Así que no nos defiendan. Se me da el pedo. No les quitamos el pan de la carrera. A ver. No es un artista nacional. Ni un emergente. Ni nada. Son gente que cobra mucha plata. Pero cuando hablo de mucha. Mucha plata. Más que la que ustedes cobran en su vida. Posiblemente. Y nosotros también. Obviamente. Así que. A no llorar ni mamarla. Y bueno. Y diviértanse con nosotros. Sanamente. Riéndose. De otros artistas. Que cobran mucho. Y las espantosas. A veces son muy buenos. Cuando la aciertan. Y cuando la arranan también. Porque somos todos humanos. Exactamente. Así que bueno. Y se anda un poco también el mito. Bueno. No veniste esa. Sí. Mucha emoción. Mucha emoción. Mucha emoción. Aftermath. Ahí no. Aftermath. Aftermath. A ver. Soy que sonríe. Ok. No. No. Soy que sonríe. No. Le bajé un poquito ahí. Ahí va. Le veo que está como saturing ahí. Pero prefiero que nuestras voces saturen un poco. Más que eso. Así que bueno. Bueno. Vamos a ver cómo piensas. Buah. Está sin mascarita. Está fumando. Ya. Lárguenla. Está tomando droga. No. Escuches. Lárguenlo. Escuches. Buscamos un dejorno. Lo que sea. Pero no tiene nada. En estos lugares. No. No. No está en boiler. No. Tampoco. No lo está. No tiene nada. Es un chico cabrón. Está haciendo ese pibio al lado de una goma. ¿Qué está haciendo? Ni idea. Con la parte. A ver. Debo decir que el tema está bueno. Me gusta. Está bueno. No es lo que tenemos acostumbrado a escucharle en tu modo. Rando empieza más oscuro. Más calmo. O sea. Es una fiesta de día. Y aparte es. O sea. Estocolmo. Suecia. Le tenés que dar cosas fuertes. Si no. Se alcoholizan y se ponen tristes. A mí lo que me gusta es que. Tocan Ana en club. En Boris Brechtia. Y nunca la nombraban en la presentación. Solo presentaban a Boris Brechtia. Es decir. Si esa mujer tiene problema. Con sentirse. Nacidos para segundiar. Nacidos para segundiar. Diar. 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 Y ahora Amy's Alquiler de Autos. Se enorgullece en presentar a la segunda mejor banda de América. Aquí están Garfunkel, Messina, Oz y Lisa. Con el segundo lugar del Hit Parade. Nacidos para segundiar. Machirules. Claro. ¿Cómo? Con machirules. Con machirules. Claro. Creo que es la sombra esa que está ahí al lado, ¿no? Sí. Es la sombra. Aparte. Hay que apurar porque son las 3 de la tarde. A las 4 ya cae el sol. ¿Sol? Y hasta luego. Ah, no. Están en verano. Si fuese invierno a las 3 de la tarde es noche cerrada. No es un carajo. Importante. Yo, cuando están con Pioneer, no perdono ni olvido. Ah. Yo, nunca más. Es decir, no te puede fallar un golpe con las Pioneer. Y más estos flacos que tienen gente que le preparan los sets y todo lo demás. Porque es mentira que se le preparan ellos. Porque no les da el tiempo de vivir, sino. Entonces, que no me falle. Un poco de votar la racista. Para la cantidad de gente que hay siendo el país que es, hay pocos rubios. Hay pocos rubios. Hay pocos rubios. La inmigración. Gente de la inmigración. Mestizaje. Mestizaje. Fusión. Carrao. Carrao. A ver. Vamos a ver. Si se dio algún golpe, ya saben que yo al cuello. Tecno alegrón. Bien. Esta parte no me gusta. Me gustaba la otra parte que estaba buena. Esa. Meña viene el tema ahí, pero bueno. Ahí medio... Va, va. Va, 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 va. No me laburen que inventó el minimal tech. Déjense de joder. Ese estilo no existe. Lo inventó para el solo. No, high tech minimal. High tech minimal. Un día fui a un programa de radio, y vos no fuiste, y uno de los muchachos, si está viendo el programa, le mandó saludos, me dijo, no, no, porque yo escucho Boris Brecha. Ah, y va, y qué estilo escuchás. Y me dijo, high minimal tech, y le digo, ese estilo no existe. Y la cara mutó ahí. Recuerden que está en el sitio web, búsquenlo. High tech minimal. High tech minimal. La música inteligente del futuro. Sí. Ojo. Ojo. Ojo en cualquier cosa. Ojo. Ojo. Pero esto suena medio techengue. Es medio techengue y abemesco. Ahí tiene una historia. Pero bueno, está. Medio pelo. Ahí, medio pelo. La gente ya está enojada. Están pegándole y no mezcló todavía. Es más, él incluso pasa, en teoría, pasa de su propia música. Así que, bueno, esto es música de él. Sí, no, no. Y por eso te digo, raro esto, y más con la música que conocemos de Tomorland. Así que. O sea, en Tomorland va de contra a Cartoon y a que bueno, sé. Vamos a ver. A ver qué estilo. Dale, dale, no vine a fumar. Dejame tocar. A mí no me nombraron. Ya sé. Claro. Claro. Ah, es un pacto. A lo mejor con un pacto. Claro. No, no, no. Era un pacto, pero yo no escuché que la presentaran. Capaz que la presentaran, pero yo no lo escuché. Escuché un tipo muy exaltado porque está por el derecho. Claro. ¿Qué tiene arriba el barro el flaco ese? Está ahí movida. Está movida. Ah, duplica un poquito. Uy. Está, está re movida. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Ponete auriculares, botija. Lo tiene de adorno. Lo tiene de adorno. Por favor. Por favor. Pero vos, está corrido, lo estoy escuchando. Sí, 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 sí. Corre, sí, corre. Sí, por lo que sé que no, después sí. Señora, use la gráfica. Sí. Córralo un poquito y ahí. Ponete auriculares, nada más. Es tan simple como eso. Peligroso que te quede el micrófono abierto. Que no quede en nuestra sesión. A veces es porque decimos acá disparate. Vamos a ver el mascarita, como mezcla sin mascarita. A ver. Mirá los gráficos, mirá los gráficos. Mirá los gráficos. Y al cámara solamente le falta comer. Porque ya le pidió un pucho. Le pidió que le prendían el pucho que estaba fuerte. Sí, sí, sí. Y de un día se le va a caer algo encima de la bandeja. Le van a montar todo. Y van a ver. ¿Qué le metieron? Unos cartones ahí le metieron. Pobreza. Tiene cinta adhesiva aparte. Te cuento que tiene una cinta adhesiva ahí. Mal cortada aparte. Ahí viene esta imagen. Ahí viene. No, ahí está bien, ahí está bien. No, ahí queda. No, ahí queda. Oh, qué me venga. Eh, quedó perdidoicked. No, ahí queda perdido. Casi un aimer-thorn. Si, si, si. Creo que si. No, mira, mira. Ahí va bien, va bien. Bien, Anita, bien. Ahí va bien. Acá va bueno. Esto te cheque, esto. Van aproximándose a... Es un teche, es un teche. Como fuma, no? Es un teche. Es un teche. Es un teche. Es un teche. Es verano, mucho sol. Verano, mucho sol. A ver cómo va esto. A ver si la mezcla. Ahí. Es un teche. 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 Ahí, ahí. Ahí, ahí. Para mí. Yo no sé si porque los temas, los graves, no sé qué barrio, alemones. Es un teche. Perdón, en mi inglés, pero... Suenan raros, sabes? Es como si le pusiera a propósito el delay cortito. Sí. El delay cortito es ese efecto único que todo el mundo sabe manejar la machine y no sabe hacer más nada con ella. Bueno, esa. Hay que hacer prrrr, prrrr, eso. No digamos que el tipo no sabe manejar, porque no, pero suenan raros en un momento. Hay algo que está raro. No sé si es para tapar que se le va el golpe o no. No tengo idea. No tengo idea. Son solo suposiciones. ¿Lo que decías mucho? Me juega que es más el micrófono abierto que es lo que está. ¿También? ¿Cuál es la emergencia? Salí ahí. Y aparte la mina en el nombre. Y esta otra es la community manager. Y fuma. Y... ¿Puedo ayudar a un señor aquí? Con la cerveza. Por favor. Una cerveza de Mr. Boyd Spresha. Es una emergencia. Tenemos que resolverlo. No podemos dar un pleo en esto. Trae vos la cerveza. Ah, olor. ¿Qué, qué, qué? Trae vos la cerveza. Pagate una birra. Pagate una. Botón. Un boyd Spresha tiene problemas de alcohol. Si no toma, si no toma, se descontrola. Hace frío. Hay que olvidarse. ¿Eh? Hace frío y hay que agregarse. Si, si. O está buscando de chesquera. Está buscando de... Está buscando más birra porque si no se enloquece... Más cigarros. Es como la sal marina. Si no tiene sal marina se enloquece y... empieza a romper todo ahí. Pasó como una semana concha de tu madre. Bueno. Sal marina quiero. La concha de tu madre. La concha de tu madre. Quiero sal marina. ¿Qué te pasa? La re concha de tu madre. No. 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 ¿Está Mori atrás, boludo? Tiene pinta de... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí Está bien la mezcla, están todo de estilo ahí Anitta, sigue fumando Anitta, que fuma 8000 cigarros por hora No, para de fumar No pasa una hora, te fuma como 4 o 5 cigarros Ah, no Dale, que se nos va la luz Sí, sí, no, no, a veces la tengo No tiene pinta de haber ninguna lucecita que se vaya a prender, ¿eh? No, no, en cualquier momento se hace la luz y nos vamos La mezclita ¿Sabes que los cartones de la cerveza o algo más así? Sí, porque tienen pinta de marca de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ningola, eh! Sí, sí No, ahí está sonando mal Parece que está sonando W Sí Y hay que apurarse Se lo puso agudo uno Se bajó los graves Con un filtro Y queda ¡CRE! 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 Ahí está Ahí medio como que empalma Pero, pero va ahí, va ahí Va ahí, va ahí Va, 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 va Anda, tiralo Si, a ver Si estás ahí no te das cuenta No, no, no Pero estás escuchando con auriculares Te das cuenta Ahí le metió un filtro Con el flancha Sí ¿Qué pedís? ¡Ayuda! Ah, también lo decíamos Bien, bien, bien Ahí va Bien, bien Bien, bien A ver, como... Bien, un festival raro Si se quiere Porque en teoría es una fiesta Festival, algo ahí Y más parece Uno de los after Que hace Guillermo Tambás Con el parque rodo Que se baja la luz Y nos vamos Porque si no los mosquitos Nos comen Tampaca Tampaca y Sushi A los amigos Vamos a ver la foto después Raro La pedida de cerveza también Pero esa cerveza Y alguna cosa técnica Que cuando se escucha No, no cambia Pero con todo La música Menos el primer techengue Que no me gustó mucho Lo demás sí La música me gustó Y la mezcla estuvo decente Pero Nosotros los puertos auriculares Empezamos a notar cosas Que en el momento No vas a notar Yo para mí Los primeros temas No estaban buenos Hay temas que no me gustaron Sí Si bien algunos te mueven Algunos están medio progre Abundante Sí Olvídate de Minimal Hightech ¿No? ¿No es el minimal? Hightech minimal Hightech minimal No Hay unos temas que son medio progre Que da Y Gonzalo Es más Me gusta Todo ese tipo De estilo Porque está todo muy progre Sí Un progre si tecno Algunos en él Pero Pero ¿Cómo ves? Está bien La mezcla De Anclou No estuvo buena Pero bueno Todo lo demás se fue llevando Hay mucho repiqueteo Así como decía Gonzalo No sé si es por el micrófono Algunos dicen Es el micrófono Ustedes tampoco lo saben Entonces No se sabe Pero está todo el tiempo Como un cram Cram Veo que meten filtros A veces para tapar cosas ¿Sí? Me parece que Trabajando con 12 DJ No te puedes saltar los temas Y menos que son tus temas Es decir Tienes que estar clavados Los temas Y tal Pero bueno Vamos a ponerle Que está No, no Estás al zinc Sí Que están ahí nomás Entonces De todas maneras No, no No estuvo mala sesión Me faltó la máscara Ahí Si yo pagué por la máscara Me parece Tiene toda la pinta Ser Como medio fiesta gratis Porque No había una sola luz Por todos lados Baja el sol Y hasta luego Nos vamos señores Ojo No me gustó Que la mina Como que está en otro plano Así Si bien está ahí Y le dan unos cigarros Y todo eso Pero están enloquecidos Con el flaco Y me parece que no está bueno Así A menos a mí La veo como que está ahí Ella no se ve muy afectada Quizá obviamente Porque bueno No tenga el mismo éxito Que el flaco Pero Cuando arrancó Lo presentan mucho a él Y La mina se robaba No sé No sé cómo le cae eso Después En los años Para la gente de España Si vieron Nino y Bruno Me van a entender No sé Cómo caen los años Así que Bueno Eso es lo sencillo Si les gustó Obviamente Bueno Suscríbanse al canal Hagan todo lo que tienen que hacer Hay una membresía Ya está explicada Este video Tenemos un canal de viajes Suscríbanse ahí Vitaminations on tour Le va a gustar Es un contenido diferente Aunque hay entrevistas Vuelta y media Pero son entrevistas acá De nuestros viajes De por sí No es algo que hacemos acá En el estudio Ni nada de eso Así que Que bueno Que pasen bien No nos castiguen tanto En la próxima Nos vemos En la próxima reacción Bye Good job Bye